¡Hola amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conozcáis, yo soy Laura y hoy os traigo el vídeo de mi cambio de look, que ya veis que tengo otro color de pelo. Y también os quiero enseñar algunos de los looks que he llevado en los últimos años. Hubo un año, creo que fue 2017, que fue un año un poco caótico para mí y cambié un montón de veces de estilo de cabello. Así que nada, si queréis ver mi cambio de look, que bueno, aquí ya veis el resultado, pero bueno, hoy lo tengo un poco mal, un poco raro, no sé por qué, pero bueno, el color se ve. Y nada, pues eso, os grabo unos cuantos clips, os quería hacer un vlog, pero soy un desastre para hacer vlogs, así que al final os lo enseño por aquí. Y al final, pues os contaré estos cambios de looks que he tenido a lo largo de este tiempo, es decir, la historia de mi pelo en los últimos años. Así que nada, si os interesa, quedaos a verlo. Buenos días, aquí estoy con este señor, que hoy es jueves 1 de septiembre y me voy a la pelu. Voy a hacerme un cambio de look, no sé lo que podré grabar, porque estoy súper deshabituada a los vlogs, pero pues eso, voy a hacer un cambio de look. Así, tampoco radical, sino ser algo sutil. Pero nada, con ganas, empezamos el mes con cambio de look. Buenas, pues ya he salido de la peluquería, y me iba a hacer balayage, luego me he puesto otro color y me ha quedado esto. Ya os lo explicaré más en profundidad, pero de momento estoy contenta con el color. Bueno, me han quedado como 50.000 colores, pero me gusta. Y a ti, señor, te gusta. Pues hala, vuelva a ser pelirroja. Hello, pues estamos en casa, porque teníamos que venir a hacer unos recados. Y os quiero enseñar el pelo al sol, porque vais a flipar de lo chulo que está. Es que está precioso. No puedo parar de mirar la pantalla porque me encanta. Mira. A ver, me pongo aquí. Así. Una pasada. Súper bonito. Qué bonito. Hay mil colores. Mil colores. Ahora voy a ir al comedor y os voy a contar una cosa. Buenas, pues estoy aquí más o menos en el rincón donde suelo grabar siempre, porque os quiero contar un poco qué ha pasado con el tema del color de pelo. Bueno, como veis, está cobrizo. Y la idea inicial no era que fuera cobrizo. La idea inicial era hacerme unas balayas normales y corrientes y luego ya más adelante decidir qué color me ponía. Porque últimamente, siempre que me lo pongo para este lado, se me mete el pelo en el ojo. Bueno, el caso. Que la idea inicial era eso. Hacerme unas balayas normales y corrientes y ya más adelante decidir qué color me ponía. Pero estando en la peluquería, estaba hablando con Raquel. Hemos estado hablando de todos mis cambios de look, de los colores que había tenido y le he dicho que me apetecía, por un lado, ponerme fantasía. Y ella me ha dicho, yo no digo nada, pero aquí tenemos fantasía. El caso. Que, bueno, pues yo me lo he estado pensando y ha habido un momento que he dicho, a tomar por saco. Me lo quiero poner de un tono fantasía. Y le he preguntado qué tonos tenían de fantasía y me ha dicho que tenía azul, que tenía, bueno, que no tenía lila, pero que se podía hacer lila, también algún rosa y rojo. Y digo, ostras, rojo no lo he llevado nunca. Así que me lo he puesto de color rojo y Raquel, que le gusta experimentar con mi pelo, le ha metido también un chute de fucsia. Y mi pelo es tan sumamente raro que aunque le haya puesto un rojo potente, se ha quedado cobrizo. Se ha quedado totalmente cobrizo. Ya lo veis. Aquí, con este foco, no se aprecia la cantidad de colores que tiene mi pelo. Hay rojizo, o sea, cobrizo más fuerte, cobrizo más claro, hay tonos que parecen rubios y luego hay tonos también como de un oro rosa. Se ha quedado de mil colores. Esto no lo aprecia. Espero que con las tomas que he tomado en la terraza se consiga ver porque es que ha quedado súper bonito. O sea, un montón de reflejos y súper chulo. No sé, me ha gustado mucho. Y a pesar de que en un inicio iba a ponérmelo de color rojo, pues el cobrizo la verdad es que es un color que considero que me queda bastante bien, que me da bastante luz, que me favorece y estoy contenta, la verdad, porque era una de las posibilidades. Estaba entre hacerme solo las barallas o ponérmelo cobrizo. Pues al final, sin querer ponérmelo cobrizo, al final se me ha quedado cobrizo y yo pues bien contenta que estoy. Bueno, pues ya habéis visto mi cambio de look, así que ahora os voy a explicar un poco cuáles son mis cambios de cabello. Los tengo aquí apuntados en mi libretita porque no me acuerdo de todos, son un montón. Y nada, durante muchos años, más o menos desde los 20... pico, no sé cuál es el pico, no sé, 28, 29 o así, estuve con el pelo de color castaño y con flequillo. El flequillo lo llevaba desde hacía muchos años, el flequillo recto. Y nada, pues os iré dejando fotos por aquí para que las veáis. Y los tuve llevando así, pues con el flequillo recto liso y el pelo rizado. Y me gustaba mucho, fue una seña de identidad mía durante mucho tiempo. Pero como soy un culo inquieto con mi pelo, quise cambiar. Y bueno, lo primero que hice fue quitarme el flequillo, me lo abrí así, me lo fui dejando largo y una vez lo tuve lo suficientemente largo al cabo de unos meses, ¿qué fue lo que hice? Pues lo que hago siempre que me quiero sentir como más yo, que es ponerme el pelo de color cobrizo. No sé por qué, porque no es mi pelo natural ni se le parece. Me gusta el pelo de color cobrizo, me lo he puesto un montón de veces. Esto fue por el 2016, a finales del 2016 iba a mudarme a este pueblo, a Cardedeu, y decidí pues ponerme el pelo de ese color de color cobrizo. Me gustó mucho, al principio lo tuve, cobrizo todo entero, me lo teñí y luego al cabo de unos meses Raquel me hizo unas mechas y pues tenía algunas mechas por aquí delante y así, que en realidad te he de decir que me gustaba menos, no sé por qué, pero me gustaba menos. Lo llevé así durante un tiempo hasta que decidí que quería ponerme el cabello de color fantasía y ¿qué hice? Pues prepararlo para en verano poderme poner el cabello fantasía. Fui a ver a Raquel, que es mi peluquera desde hace muchos años y le pedí pues que me hiciera un balayage y me hizo balayage. Me hizo un balayage más sutil. Después, al cabo de un par de meses o así, volví a hacerme otro balayage más intenso. En esa época tenía el pelo súper bonito, súper largo. Así que es cierto que lo tenía un poco seco porque a mí la decoloración me seca mucho el pelo. De hecho, yo creo que ahora por eso está así de raro porque se tiene que acostumbrar un poco y necesita más que hidratación, nutrición. Y bueno, pues en aquella época también necesitaba más hidratación y más nutrición y yo no se la daba. Pero lo tenía bastante chulo cuando me lo arreglaba bien. Quedaba súper bonito. Ya estaréis viendo fotos por aquí. Me gustaba mucho. Y encima de esto decidí ponerme un lila de los coloristas de L'Oréal que fue un fail absoluto. El primer día me quedó como una especie de lila muy apagado porque no me cogió bien el tinte. Al día siguiente me lo lavé porque me tenía que ir de viaje y me quedó azul. De esto no sé si tengo fotos. Si tengo fotos, os lo dejaré aquí. Era un azul muy apagado también cuando el color era índigo que es un tono muy intenso. Y me fui de fin de semana porque era la verbena de San Juan. Me fui a casa de una amiga a la playa. Me metí en su piscina y se me quedó el pelo verde. Verde casi fosforito. De eso sí que tengo fotos. Os lo dejo por aquí. Bueno, me lo quise quitar. Me quise volver a hacer el balayage. Así que cuando volví del fin de semana me fui a ver a Raquel y le dije por favor arreglame este estropicio. Me hizo otra decoloración que me dejó el pelo hecho polvo pero no por su culpa sino porque ya tenía dos decos hechas y el verde pensábamos que solo podía salir con la decoloración. y había trozos que ni aún así. Así que una compañera suya sugirió que me pusiera un color fantasía y acabé pues con el pelo lila. Con un balayage pero con el pelo lila. Os dejaré fotos aquí. La verdad es que ese color me gustaba mucho. Me sentía súper no sé, alternativa. Yo que soy muy clásica para todo, para el pelo, para la ropa. Pues me sentía muy alternativa. No sé, me gustó mucho llevarlo de ese color. pero en esa época trabajaba en un colegio y cuando llegó septiembre pues me lo quise quitar. Sí que es verdad que tenía el pelo bastante cascado y un poco antes me lo corté un poquito. Que aquí también os dejo fotos de cuando me lo corté. Y cuando llegó septiembre encima de ese lila me puse un tono rojizo otra vez pero aún así seguía saliendo el verde. Yo no sé qué pasaba con ese verde piscina que salía siempre. Así que finalmente lo que hice fue cortarme el pelo cortármelo bastante. Yo creo que casi nunca o nunca antes lo había tenido tan corto y sí que me hice un poquito las puntas así también rojizas. Porque es que el rojizo es mi color favorito para el pelo. Es como me veo mejor, como me veo más yo, como no sé, me da más luz. Durante un tiempo pues lo tuve corto y rojizo y cuando llegó a Navidad dije no puede ser yo quiero llevarlo otra vez fantasía. Así que fui otra vez a ver a Raquel y me lo puse de un tono rosa porque yo quería oro rosa y ella me dijo te lo voy a poner más subido para que así cuando vaya bajando el color se te quede el color que quieres. Y también estaréis viendo fotos aquí súper bonito, quedó súper chulo. Pero ya después de esto dije ya está, voy a dejar descansar el pelo, voy a dejar que me crezca porque yo siempre quiero el pelo largo. Así que le dije a Raquel ponme un rubio y voy a llevarlo rubio aunque me tenga un trozaco así de raíz porque así ya lo dejo crecer y ya está, solo serán unos meses y ya está. No me gustaba así que fui a la pelu, me lo corté y me lo volví a poner rojizo otra vez y lo llevé rizado, me lo escalé muchísimo para poderlo llevar rizado. Estuve bastantes meses con el pelo bastante corto y rizado y también de color rojizo y cuando ya me creció un poquito más y lo tenía, no sé, por una medida más o menos por aquí lo que hice fue volver a hacerme un balayage y ponérmelo otra vez de color cobrizo. Estuve bastante tiempo con el pelo así con una media melena más o menos. Para mí es media melena, para las peluqueras era pelo largo pero para mí era media melena. Y llegó la pandemia entonces pues el rojizo se me fue y yo dejé pues un tono así como rubio. El caso es que usaba un champú azul para medida que se me fuera quitando el rojizo pues que el rubio que ya había debajo pues se matizara un poco y estuve más o menos hasta marzo de 2021 con el pelo así con el balayage que cada vez lo tenía más en las puntas no iba a la peluquería porque no encontraba el momento y me lo dejé crecer. Llegó marzo y yo ya estaba haciendo el método curly y decidí que ya no podía esperar más y me lo corté yo misma. Me hizo una desgracia enorme pero me lo corté yo misma. Claro, al cortármelo yo misma ya se me quedó totalmente de mi color rizado no se notaba tanto el estropicio que me había hecho de corte así que estuve unos meses llevándolo así y en septiembre fui a una peluquera de mi pueblo a que me arreglara un poco el corte y nada pues he estado hasta ahora pues dejándolo crecer con mi color y he llegado a tenerlo muy muy largo de mi color. Ese castaño que tenía ahora era mi color natural pero le faltaba como algo no sé porque yo sí que he llegado a tener el pelo muy largo pero antes tenía como más reflejos se me hacían más reflejos naturales y esta vez lo tenía como muy igual y notaba yo que me faltaba como luz como brillo no sé me veía muy apagada incluso cuando grababa vídeos y luego los editaba me veía como muy oscuro el cabello. La semana pasada decidí ir a la pelu y decidí hacerme un balayage y bueno pues al final decidí hacerlo fantasía como os he contado antes y ahora pues no sé porque se me ha rebajado un poco un poquito solo un poquito el color tengo una mascarilla rojiza en casa pero Raquel me ha recomendado las mascarillas de Nirvel o Nirvel no sé cómo se pronuncia y ya tengo un par que les he echado el ojillo y me apetece probarlas una es el color carmín y otra es fucsia que no sé si las voy a usar por separado o voy a mezclarlas no lo sé pero seguramente en un futuro pues probaré esas a ver qué tal me quedan y ya está amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ver mis cambios de looks he llevado el pelo de todos los colores en los últimos seis años más o menos contadme por aquí abajo vuestros cambios de cabello cuál es el color más raro o más extremado que habéis llevado yo creo que ha sido el lila hasta ahora y no sé si algún día lo volveré a llevar de un color tan potente aunque os diré que la mascarilla de color morado de Nirvel me llama muchísimo la atención pero de momento me voy a quedar con el pelo cobrizo aquí abajo en la cajita de información tenéis todos los links a mis redes sociales si te ha gustado este vídeo dale me gusta si eres nuevo has caído en este canal te invito a que veas otros vídeos y que te suscribas aquí debajo muchísimas muchísimas gracias por verme un abrazo inmenso y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo un besazo chao 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 chao